Muy bien, y hablando de la economía, pero cómo impacta en el bolsillo, en la calle, recién hablábamos del calendario de aumentos y tenemos ruidazo también. Así, otro viernes de ruidazo en distintos puntos de la capital federal. Esto que están viendo aquí es tal vez uno de los puntos de mayor concentración los viernes por la noche en contra no sólo de las tarifas, sino también de otros puntos de la política económica. Ahora, a Coite y Rivadavia con este ruidazo en este momento, recordemos, un ruidazo convocado por las redes sociales para manifestarse, ya no sólo de manuera virtual, sino también de manera personal, de manera presencial, autoconvocados vecinos desde enero, un ruidazo cada viernes. Pero no es la única esquina. Ahí vemos una imagen que se repite, ¿no? Ya durante varios viernes ahí tenemos la convocatoria en San Juan y Boedo, en este ruidazo para pedir justamente por la suba de, mejor dicho, para protestar en contra de la suba de tarifas. Tarifas que, por supuesto, a mucha gente no sólo se les hace imposible, sino a muchos se les hace muy, muy difícil y que impactan, ya lo ha contado Marcela Pagano, nos cuenta toda la tarde, cómo impactan de manera directa en el bolsillo y en la economía de la gente. Dos de distintas esquinas donde en este momento, aquí en la capital federal, también en algunos puntos del conurbano, hay este ruidazo, se concentra este ruidazo convocado por las redes sociales que se repite cada día. Ahí veíamos y vemos la imagen de San Juan y Boedo, y por supuesto también en Acoita y Rivada. Con esta imagen de lo que está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿última pausa? Última pausa, ya venimos, quédense.